Salamanca, Guanajuato. En una masacre al oriente de la ciudad se registró el asesinato de siete personas y se habla de que tres más resultaron privadas de su libertad, los hechos se dieron en la colonia Barlovento. Los hechos se registraron alrededor de las 20.30 de la noche en una casa ubicada en la calle Puerto Sol, hasta donde sujetos armados llegaron a un domicilio y abrieron fuego en contra de cinco personas y casas más adelante asesinando a otro hombre quien a decir de vecinos era el presidente de colonos de Barlovento. De acuerdo a vecinos, sujetos armados a bordo de vehículos, llegaron y comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego por diversas calles de la colonia. Elementos de la policía municipal llegaron para hacer un operativo de búsqueda, pero hasta ese momento no habían dado con los responsables. Posteriormente vecinos de la calle Puerto Seguro informaron a los uniformados que afuera de unos departamentos se encontraba el cuerpo de otra persona, la cual ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribaron elementos de policía municipal y resguardaron la zona, de manera extraoficial se informó que tres personas fueron privadas de su libertad, información que no fue corroborada por las autoridades. Gracias. Gracias.